Servimotos de Fonja presenta 5.000 millones de poder a poder En Servimotos Distributor Yamaha Búscanos en Pouca, Yau-Tepec e Ixucar de Matamodos También en Facebook y en servimotos.com.mx La presencia de nuestras autoridades municipales Autoridades de salud Ajetaturas Municipales, Medios de Comunicación Ciudadanía en General Hacia Sociales Civil, muchísimas gracias por estar con nosotros Agradecemos la presencia y participación Don Norberto Zavarildada, Gilberto Martín Moreno García Representante del V Regimiento Mecanizado Licenciado, Juan Antonio López Blanco Director de Análisis y Evaluación de Programas de la Secretaría de Salud En representación del Doctor Marco Antonio Cantu La doctora Liliana Marmolejo Saucedo Directora de la Clínica Hospital Doctor Rafael Barba Ocampo La doctora Patricia Rosas Jaimes Coordinadora de Atención Médica de la Judiricción Sanitaria Número 3 Licenciado Edgar Antonio Mayor Garríos Coordinador Local Operativo de la Delegación Coautla de la Cruz Roja Se encuentra con nosotros el Doctor Salamón Covarrubias Martínez Director del Hospital General de Coautla El Doctor Jorge Armando Rodríguez Terreño Presidente del Colegio Médico de Cirucanos del Estado de Morelos Capítulo 4 El Doctor Edgar Salvador Barra Martínez Presidente del Colegio Médico de Cirucanos de Coautla Se encuentra con nosotros el Maestro Escultor Reconocido Internacionalmente Ricardo Ponzanelli Padre e Hijo Muchas gracias por estar con nosotros El Licenciado Javier Malpica Marínez Secretario Municipal de Coautla La Doctora Araceli García Garnica Presidente del Sistema TIF Municipal de Coautla Preside esta ceremonia El Arquitecto Rodrigo Luis Herredondo López Presidente Municipal de la Heroica e Histórica Ciudad de Coautla, Morelos Agradecemos por supuesto A todo el personal de salud que se encuentra en esta tarde con nosotros Camilleros, personal de limpieza, administrativos, enfermeros, enfermeros, doctores y doctoras Muchísimas gracias por estar con nosotros Les comentaba que son dos ceremonias importantísimas Se hizo muchos acuerdos por ahí del 24 de febrero para que esto se hiciera realidad Este lugar tan significativo para toda la ciudad de Coautla, Morelos Se había quedado abandonado De verdad que se le ha dado dignidad en esta tarde Ha habido muchos comentarios de lo bonito que luce para nuestra ciudad Así que, damas y caballeros, vamos a proceder al corte del listón Inauguración del monumento a nuestra bandera Agradecemos también la presencia del Consejo de Padrimonio Histórico de nuestra ciudad Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros El Consejo Municipal de Ciudades Hermanas Me parece que también por ahí está Muchísimas gracias La participación y el respeto de todos los locales, comercios Que están aquí alrededor del monumento a la bandera A esta ceremonia tan importante Muchísimas gracias Ahí están los medios de comunicación, por supuesto, para dar espacio Y con mucho entusiasmo De verdad que este es un logro importantísimo para nuestra ciudad A la cuenta de tres, los que estamos aquí reunidos Con mucho entusiasmo para hacer el corte del listón inaugural ¿Estamos listos? Dice, una, dos Tres Tres, ahí está Damos caballitos fuertes, el aplauso Han sido dos años pues así efectivamente hace dos años con estas sirenas nos tocó algo muy muy inesperado de verdad que nos agarró por sorpresa esta situación que cambió nuestra vida damas y caballeros bienvenidos a la ceremonia de la develación del memorial al personal de salud que apuntó la pandemia de COVID-19 en el municipio de Coahuila cada uno de nosotros tenemos una historia, una experiencia frente a esta enfermedad que vino a cambiarnos la vida hoy recordamos a aquellas personas que han estado y continúan en la primera línea de batalla ante la pandemia por el COVID-19 hombres y mujeres que dejaron a sus familias para cuidarnos la gratitud es la memoria del corazón gracias, gracias por su compromiso y entrega a los camilleros, personal de limpieza, administrativos, enfermeros, enfermeras doctores y doctoras que se convirtieron en héroes ante la adversidad muchísimas gracias nuevamente agradecemos el mensaje a continuación del doctor Edgar Salvador Parra Martínez presidente del colegio de médicos cirujanos de Coahuila un aplauso por favor gracias gracias, muy buenas tardes muy buenas tardes a todos, que bueno que nos acompañen en este momento y bueno para empezar quiero dar un agradecimiento muy especial a nuestro presidente municipal de esta hermosa e histórica Coautla de Morelos Rodrigo Arredondo López que no solamente tenemos una conexión de trabajo sino es un amigo un gran amigo gracias, gracias por este logro tan importante para todo el personal de salud en el corazón muchas, muchas, muchas gracias la fractura de la vara de Esculapio es una metáfora dolorosa una realidad cruel que golpeó al mundo entero y a sus guardianes que son el personal de salud cada muerte por COVID-19 fue trágica por la forma tan lenta e imposible de evadir cada historia en la terapia intensiva fue desgarradora sin embargo valientes y altruistas soldados combatieron a ese pequeño pero peligroso enemigo arriesgando sus vidas defendiendo nuestro bien más preciado la vida por ello invito a los presentes a dar un minuto de aplausos para recordarles por siempre a nuestros amigos que se fueron luchando contra COVID-19 gracias aplausos Gracias. Para continuar con la ceremonia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a la paro Martínez, presidente del Colegio de Cádiz y Cibicato de Cuauhtlán. En continuación escucharemos el mensaje del arquitecto Rodrigo Luisa Redondo López, presidente de la heroica e histórica ciudad de Cuauhtlán, Morelos. Buenas tardes, buenas tardes, noches, ¿verdad? Gracias por estar aquí, gracias a todo el personal de salud, gracias a todos los amigos, médicos, doctoras, camilleros, enfermeras, medios de comunicación, por supuesto, regidores, regidoras, secretario municipal y toda la población de Cuauhtlán en general, que es quien en estos dos años la hemos sufrido no solamente aquí, sino en el Estado y en el mundo entero. Pasan los días y pareciera que el tiempo borra todo, pero lo cierto es que hay cosas, situaciones y circunstancias que son imborrables. ¿Cómo olvidar la terrible tragedia que tomó desprevenido al mundo entero y que cobró millones de víctimas? ¿Cómo olvidar la muerte de familiares y amigos cuya noticia de su fallecimiento nos parecía imposible? El ajetreo de la vida misma nos impide muchas veces mirar a nuestro alrededor. La rutina nos hace obviar detalles y hazañas que por cotidianos damos por sentado o que simplemente no valoramos en su justa medida. La muerte, el dolor, el sufrimiento por las pérdidas y las ausencias, así como sus efectos emocionales y psicológicos, son algo que no podremos olvidar jamás. Esta crisis inédita provocada por el virus SARS-CoV-19 nos ha dejado un mundo diferente, un antes y un después. Una reflexión acerca de la vida y de las consecuencias de nuestras decisiones como individuos y como sociedades. No podemos olvidar de ninguna manera este acontecimiento que estremeció al mundo y que con tantas experiencias contadas y por contar, dejan en nuestro ánimo una profunda huella. En esta crisis sanitaria vivida por la humanidad, encontramos una lección de amor y de servicio a los seres humanos por sus semejantes. Esta lección nos la dan las personas especiales que desde siempre se han distinguido por dar a los demás no solo su tiempo, sus conocimientos científicos, sino también su tiempo y su dedicación. Me refiero al personal de salud que elabora los distintos centros hospitalarios del país y especialmente en nuestra ciudad. Todos ellos, médicos, claro que sí, un aplauso para todos. Todos ellos, médicos, doctoras, enfermeras, enfermeros, camilleros, operadores, todos los que integran este admirable personal, estuvieron en la primera línea de combate contra el COVID-19. Sin importar adversidades, desventajas, desconocimiento de la gravedad del virus y la carencia de infraestructura y materiales, se dedicaron en cuerpo y alma a salvar nuestras vidas. ¿Cuántos de ellos no resultaron contagiados y perdieron la vida? Y sus compañeros lejos de retirarse... Con mayor de nuevo, trabajaron sin cansancio por atender a las personas contagiadas que con un alto grado de riesgo acudían a los hospitales. Es por eso, por lo que hoy, este gobierno municipal, en este lugar, conocido como Monumento a la Vendera y que seguirá bajo ese nombre, dedica este modesto, pero significativo memorial al personal de salud que de manera valiente y heroica combatieron contra el terrible flagelo del COVID-19. A todo el personal de salud de los diferentes centros hospitalarios, nuestra gratitud por esta lección de amor y de servicio a sus semejantes. Ejemplo que hoy en día debemos seguir todos como sociedad para contrarrestar los efectos de la violencia y la ausencia de valores éticos y morales que hacen posible una convivencia pacífica. Nuestro reconocimiento para todos ustedes, el personal de salud que están y estuvieron en el frente de batalla, en la primera línea, que arriesgaron su vida por salvar la vida de los demás. Desde el inicio de estos tiempos convulsos y difíciles de la COVID-19, la entrega, sacrificio y desvelo de ustedes son parte de nuestras historias personales. En sus rostros descubrimos la fatiga, la alegría por cada paciente recuperado, la tristeza y frustración por los que no lo lograron. Ustedes son héroes, héroe también es la esposa de alguien que murió porque está soportando su ausencia y tiene que sacar adelante a su familia, o los hijos que perdieron a sus padres, o los hermanos o los amigos, o aquellos que perdimos a un ser querido. Gracias, muchas gracias admirable personal de salud, gracias a todos ustedes. Gracias, muchas gracias. Muchos días decidimos ser lo que somos. Y no solo hablo por las enfermeras y los enfermeros, hablo por todo el personal de salud, por todo aquel que porta un uniforme y que está convencido de que la atención a la salud es lo mejor porque da de sí, de su profesionalismo, de su ética, de su entrega, de su amor a la profesión, de su amor a la humanidad. Honor a quien honor merece. Mis amigos de la salud. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto, por este emotivo, muy emotivo mensaje a todos los aquí presentes. Y es así como procederemos a la develación de ese memorial en honor del personal de salud. Invitamos a todas las autoridades para dicho acto. ¿Estamos listos? Estamos listos a la una, a las dos, a las tres. De esta forma, brindamos este aplauso respetuoso a todo, a todo el personal de salud. A todos los que se han ido y a los que continúan esta batalla cada día para cuidarnos. Invitamos esta tarde al maestro Ricardo Ponzanelli. Él es el creador de la escultura que se va a develar como parte de este memorial. Maestro Ricardo Ponzanelli, le hacemos llegar este micrófono para que nos dé un contexto, una explicación de este memorial. Adelante, Maestro. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias. Dicen que las obras no se tienen que explicar y no deben hablar de sí solos. No obstante, me gustaría compartirles un poco del proceso de cómo fue que llegamos a realizar este memorial. Hace tiempo, no recuerdo exactamente cuánto tiempo atrás, se acercaron el doctor Parra y la doctora Aida Echor y me comunicaron su sentir acerca de que más de 50 médicos tan solo en el municipio de Coatla habían perdido la vida en la lucha contra el COVID. Y me compartieron su sentir, que fue muy emotivo. Y la idea, la creación intelectual, es propiamente del doctor Parra. Y el proceso fue básicamente convertirnos en las manos para realizar esto que transmite la emoción de los doctores. Personalmente me siento muy afortunado y agradecido de varias cosas. Una, de contar con amistades que son médicos o que son parte del equipo de salud. Y también de haber sido invitado a participar en la realización de un memorial que es más que merecido para todo el personal médico. Gracias también a mi padre, por supuesto, que he venido trabajando con él en varios proyectos y con la enseñanza y el camino recurrido. Así es, ese es el siguiente, sin duda alguna, respecto a Redondo, que ha hecho posible que este homenaje se realice. Y al personal de salud, que se trata finalmente de cada uno de ustedes, no importa cuál sea su labor, médico, enfermero, enfermera, familiero, intendencia, paramédicos, radiólogos, cualquiera que sea su área, es lo único que me queda por decir, pues gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes. Gracias maestro Fonsanelli. Hay que recordar también que la escultura del niño artillero es también una creación del maestro Fonsanelli. Nuestra escultura que fue símbolo durante todo el sitio de Cuaula. Muchísimas gracias maestro. Oigan, pues ya que están presumiendo a los hijos, aquí con el Ricardo Fonsanelli, le quiero presumir a mi hijo Rodrigo, que por ahí anda, nomás lo veo que por ahí anda atrás, ya lo vi, allá está. Que fue el que se encargó de estar revisando la obra. No se la di para que no empiecen a inventar. No se la di para que no empiecen a inventar. Se encargó de empezar a hacer diseño en conjunto con el ingeniero. De ver los tiempos de que no iba a estar, que se pusieran, que escoger los colores, la inclinación, el tipo de escalinata. Y por supuesto estuvo muy pegado tanto con el maestro Fonsanelli como el doctor Farra para la realización final de la escultura. Muchísimas gracias Rodrigo, que también estuvo muy atento aquí con esta obra. Gracias. Efectivamente, el agradecimiento a todas y cada una de las personas que llevan a cabo estas obras. Desde que el diseña, el que limpia, el que barre, el que construye. Y efectivamente así es nuestra ciudad. Como parte de estos símbolos procederemos a dejar estas veladoras en las escaleras a todo el personal de salud. Les invitamos para que cada uno de ustedes, en todos estos escalones del memorial, queden estas veladoras. Como un símbolo de que siempre tendremos tiempos mejores. Y que nunca olvidamos a estos héroes que dieron su vida por nosotros. Invitamos a todos los que traen veladoras, obviamente de una forma ordenada para depositar esas veladoras. Muchas gracias. 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 este lugar ha sido un lugar de unidad y será obviamente para todos los cuauflenses a todos los que están aquí reunidos efectivamente así como las luces de la veladora nos recuerdan esta vida vamos a hacer la cuenta de tres pero fuerte por favor todos que se escuche efectivamente estamos sensibles y emotivos pero efectivamente también muy contentos de que podamos reunirnos esta tarde con todos ustedes estamos de acuerdo, la cuenta de tres, bien fuerte vamos a sacar, estamos listos ese es el memorial en honor del personal de salud una dos tres tres ahí está el tres abbas y caballeros el aplauso fuerte esto es el honor de todos estos héroes que siguen en esta batalla todos los días por cuidarlos gracias a las ambulancias el aplauso fuerte falta uno esto no es para bañarse esto no es para bañarse por favor vamos a cuidarlo ¿ah si es para bañarse? tiene filtro, cloro tiene todo tiene filtro, cloro ok señor presidente entonces yo no tengo calor no, 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 usted no es para bañarse y ahí está obviamente celebrando con la banda de música municipal Benito Juárez creo que se puede un aplauso más fuerte a damas y caballeros una ceremonia emotiva de rescatarse el lugar simbólico para toda nuestra ciudad estos monumentos se inauguran pero obviamente entre todos debemos cuidarlo entre todos obviamente así es Coquito aquí Coquito porque el agua es verde ok no, 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 no obviamente y te daremos la oportunidad a todas las personas que circulan por estas calles de nuestra ciudad acá, acá ahí que al vez entre más aplausos más agua entre más aplausos más agua muchas gracias muchísimas gracias servimotos servimotos distribuidor Yamaha búscanos en Pauca y Autepec e Izúcar de Matamodos también en Facebook y en servimotos.com.mx m m no